Agradecer muchísimo su preocupación a todos ustedes, me han mandado recados de buena voluntad. El galán de telenovelas Andrés García publicó unas imágenes que preocuparon bastante, a propios y a extraños. Las alertas en torno a su estado de salud por supuesto que se prendieron, cuando el propio actor mencionó que estaba en el hospital. Está muy bien, está muy bien, gracias a todos. Él comentó que tuvo que recibir unas transfusiones, lo que preocupó aún más a las personas. Más adelante, a través de un video, él explicó qué fue lo que le sucedió y cómo se encuentra ahora tras salir del hospital. Lo que llamó muchísimo la atención de esta imagen fue que ahí podemos ver a su actual esposa Margarita Portillo. Recordemos que hace algunos meses el propio Andrés mencionó que ya se iban a divorciar. Asimismo, también nos dejó con la boca abierta que su hijo Leonardo estuviese ahí presente cuando ya lo dieron de alta. Hace unos años ellos se llevaban tan pero tan mal que Andrés incluso desconocía al actor como su propio hijo. Les mando un beso muy grande y sobre todo las gracias por preocuparse por mí. Mientras reposaba en la cama de un hospital, Andrés García publicó estas imágenes a través de redes sociales. Junto a esta imagen el actor escribió, dos unidades de sangre recibidas en el hospital Santa Lucía para estar al 100. Infinitamente agradecido con el doctor Escudero. También agradezco al personal médico del hospital por su hospitalidad y cariño. No tener que lidiar el uno con el otro, espero que le vaya bien, estamos finiquitando las cosas. Ya dado de alta junto al actor, quien es su hijo Leonardo García, mientras estaba comiendo Andrés publicó este video. Para dar a conocer que él se encuentra perfectamente, él agradeció muchísimo los mensajes de sus seguidores, que a lo largo de este tiempo ha estado recibiendo. No le gusta que hablen de ella, por la dejamos para que no me... es el proceso. Para este momento y con su característico humor, Andrés García dio a conocer que algunos medios de comunicación habían exagerado la noticia de que él estaba en el hospital. Él dijo que muchos medios aseguraron que él había ingresado al nosocomio de emergencia. No hay una situación de conveniencia mutua que no se ayuda de pareja o ayuda de matrimonio. Andrés García le dejó de hablar a su hijo Leonardo por unas declaraciones del también actor. Sin embargo, los contratiempos entre ellos se pudieron arreglar. Durante una entrevista con Jorge el Burro Van Ranking, en ese momento Andrés le ofreció una disculpa a su hijo Leonardo. Y parece ser que desde ese momento se han llevado bien. Margarita y yo ya no hablamos porque tenemos intereses comunes que arreglar. Algunas personas sí aclararon que, bueno, al final de cuentas, sean peras o sean manzanas, él es su hijo. Pero lo raro es aún ver a Margarita Portillo en esa imagen en el hospital. En el 2020, el actor aseguró que ambos iban a divorciarse. Incluso él mencionó que buscaba novia 30 años menor que él. Apenas en este mes de marzo, Andrés García se refirió a su esposa Margarita como su querida y hermosa esposa. Lo que nos hace pensar que probablemente los sentimientos del actor anden de aquí para allá todo el tiempo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.